¿Cuál es la regla básica para obtener una piel radiante y completamente libre de imperfecciones? Para estar sin las preocupaciones de tener que utilizar maquillaje de más para acaparar y cubrir en su totalidad aquellas manchas que salen con el paso del tiempo. Tomar agua. Especialistas de todo tipo, maquilladores, médicos de salud, nutriólogos, dermatólogos, han acordado que una buena dosis del líquido H2O, agua, logrará que nuestro organismo se deshaga de todo lo malo que por costumbre ingerimos de una manera u otra, librándonos de tener una guerra mundial para confrontar el mismo acné, sobre todo las irreparables marcas de la edad, arrugas. El agua se ha convertido en el elixir para construir la piel saludable para cada uno de nosotros. Pero no nos olvidemos de los íconos que rigen el mundo con las tendencias que dejan verse en público. Así es, hablamos de las estrellas tanto de cine, como de televisión, les vemos en la calle, en eventos de alta sociedad o desfiles de moda, aferrándose con anhelo a sus botellas de agua. Sin embargo, los llamados amantes del agua han logrado hacer unas aclaraciones de que hay distintos tipos de agua que te benefician mucho más que la que obtenemos día a día, por ejemplo, el agua embotellada que contiene minerales al provenir de un lago, entre otras. Las cantidades de agua que se han rumoreado que deben de tomarse por día llegan a unos dos litros y medios del rebosante líquido transparente. ¿No les preocupa el tener que pasar la mayoría de su tiempo encerrados en el baño? Desechando todo lo malo, es cierto, pero aún así no resulta muy atractivo para ninguna persona que posea un estilo de vida atareado. ¿O sí? No seamos negativos tampoco. Claramente el consumir agua tiene muchas ventajas que no podrán ser expuestas visiblemente, pero uno mismo se dará cuenta eventualmente de las mejorías en su sistema, ya sea el dormir más tranquilamente, sentirse ligero al transcurso de las actividades que realice diariamente, etc. Hablando sobre un especialista en el tema, el Dr. Howard Murad, dermatólogo de los Estados Unidos de América, dice que el ingerir agua es particularmente es una de las mejores maneras en las que se ayuda al cuerpo que controle el proceso de envejecimiento. Sin embargo, cabe mencionar que se necesitan además cosas para que esto funcione del todo, modificar la alimentación y saber cuándo será el momento ideal para consumir el líquido. No hay que ilusionarse. Lamentablemente, los susodichos cambios radicales en las facciones de las personas que literalmente se han tomado una piscina entera por día, son improbables o simplemente, no notorios a simple vista. Este nuevo tratamiento de belleza queda sobre cada uno de nosotros en decidir si realmente nos ayudará o no en detener temporalmente el proceso en que nuestra piel genera arrugas por la edad. Pronto ofreceremos más tratamientos de belleza para descubrir que nos ayuda a mejorar nuestra piel.